No, no, no. Ya ahorita vamos a dar el ingreso a todo el mundo. Yo los presento y cuando los acabe de presentar, ya el doctor Esguerra queda en manos del panel. Listo. Muchas gracias. ¿Qué estaban diciendo? Creo que José Miguel estaba contándolo. No, estaba oyendo por ahí algunos empresarios como interesados en mirar si pueden usar esa resolución de la SIC. Entonces yo creo que ese tema va cogiendo importancia porque, y a mi gusto no está tan fácil de usar, en realidad. Tiene varios defectos. Entonces, pero generó la expectativa. Es el tema que yo creo que va a ser central aquí. A mi gusto lo volvió más complicado que antes. Ahora es más difícil. Sí. O sea, lo que antes estaba permitido en general, pues que no hay nada nuevo. Pues todos los acuerdos de colaboración que generan deficiencias en principio están permitidos. Solo que ahora toca notificarlos. Sí. Eso fue muy mala idea, en realidad. Yo no sé qué pasó. Sí, no me parece el mecanismo más eficiente. Realmente. No, 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 para nada. No fue brillante, no. ¿Les parece si le damos el ingreso a los asistentes y empezamos? Listo. Un segundito. Voy a silenciar todos los micrófonos y doy ingreso. Un segundo. Ustedes van a poder... Ustedes pueden activar y desactivar el de ustedes porque son co-anfitriones. Listo. Voy entonces a dar ingreso. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia y ELEGIS le damos la bienvenida a nuestra mesa redonda del día de hoy sobre la competencia en tiempos de crisis, carteles mediados por órdenes o recomendación de una autoridad. Hoy nos acompañan como panelistas los doctores José Miguel de la Calle, Víctor Ayalde y Hernán Panezo y como moderador el doctor Carlos Esguerra. El doctor José Miguel de la Calle es abogado de la Universidad del Rosario e hizo una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard y diplomado en Seguros en la Universidad Javeriana. Se ha desempeñado como profesor en la Universidad Externado de Colombia y en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Fue superintendente de Industria y Comercio y actualmente es socio de Garrigues. Bienvenido doctor de la calle. El doctor Víctor Ayalde es abogado de la Universidad Javeriana con especialización en ciencias políticas, sociales y económicas de la Universidad de Notre Dame y máster en las universidades de Singapur y Nueva York. Se ha desempeñado como abogado asociado en Esguerra Asesores Jurídicos y en Gómez Pinzón. Fue director jurídico de Tinello Capital y actualmente es gerente legal regional de Didi. Bienvenido doctor Ayalde. El doctor Hernán Panezo es abogado de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Económico de la misma universidad y maestría en Derecho de la Universidad de Oxford. Trabajó en la superintendencia de Industria y Comercio y en la Agencia Nacional del Espectro, además de distintas firmas de abogados. Actualmente es asociado en pose Herrera Ruiz. Bienvenido doctor Panezo. Gracias Claudia. El doctor Carlos Esguerra es abogado de la Universidad de los Andes, máster en Derecho de la Competencia en King's College University de Londres, especialista en Derecho de la Competencia de la Universidad de Javeriana y en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Ha asesorado a empresas y entidades gubernamentales en diversos asuntos relacionados con Derecho de Mercados y Regulación Económica. Se ha desempeñado como asociado en diferentes firmas de abogados del país, fue asesor de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y líder del equipo de la Delegatura para la Protección de la Competencia en la Superintendencia de Industria y Comercio. Adicionalmente trabajó en la Federal Trade Commission de Estados Unidos y actualmente es socio de la firma Avante Abogados. Bienvenido doctor Esguerra. Muchas gracias Claudia. ¿Quedo yo a cargo ya? Sí señor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Veo que ya tenemos casi 100 participantes. Entiendo que hay muchos más inscritos y eso pues nos pone muy felices pues a la asociación y a los participantes de este panel. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema de carteles de crisis y carteles mediados por orden o recomendación de la autoridad pública. Y lo primero que debemos hablar, digamos, es el primer gran reto de este panel, lo discutimos con los demás panelistas, pues con los panelistas, es que realmente qué es esto y en qué se diferencia de los acuerdos de colaboración y de las demás excepciones. Qué es lo que hace a este panel distinto de todo lo que hemos venido hablando en la asociación durante ya varias semanas. Y el enfoque de este panel es, y distinto de los acuerdos de colaboración, son, digamos, tres elementos. El primer elemento es que media la orden de una autoridad o la recomendación de una autoridad pública puede ser o no ser la superintendencia. No sé cómo es, pero generalmente no lo será. La segunda es que es difícil justificar este tipo de carteles a través de la eficiencia como sí ocurre con los acuerdos de colaboración. Los acuerdos de colaboración permitidos son permitidos porque generan en el mercado unos efectos netos o positivos en términos de competencia. Estos son más prácticas contrarias a la libre competencia o carteles que difícilmente pueden ser justificados. Son carteles puros y duros. Y lo que los hace sui generis de los carteles normales es la orden de la autoridad. Y el tercer elemento, que más que un elemento es la nota de relevancia del asunto, es que hoy en día todas las autoridades del país, dada la coyuntura, están mirando a ver cómo organizan los mercados de cierta forma y están dando señales, recomendaciones o inclusive órdenes a los empresarios que pueden terminar en carteles. Y entonces, la gran pregunta para los empresarios es, ¿hago caso? ¿No hago caso? ¿Me acojo la recomendación? ¿No me acojo la recomendación? ¿Me pueden investigar? ¿No me pueden investigar? ¿Me puedo defender? ¿No me puedo defender? Preparando este panel, digamos, trataré de encontrar un ejemplo más actualizado, pero pues creo que no habrá ni va a haber un mejor ejemplo que este y es en el 2009, cuando hubo una gran alza de los precios del cemento, el entonces ministro de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, en una nota que pueden ver en Portafolio, salió en medios a decir lo siguiente, si las cementeras vuelven a subir los precios, entramos al mercado con importaciones. No contento con eso, decía, le pedimos a la superintendencia de Industria y Comercio que investigue por qué los precios no se están bajando. Pero además de eso sale y dice, yo ya hablé con dos compañías, que no vale el caso mencionar, quienes están dispuestas a colaborar para que los precios bajen. Para todos los que están acá, que creería son, digamos, abogados, que entienden las nociones del derecho a la competencia, pues eso básicamente es la invitación, casi la coerción a un cartel. ¿Cuál es la posición del derecho a la competencia en este tipo de casos? Pues lo veremos. Hay una decisión muy reciente sobre las empresas de gas en la mesa, pero como yo sé que no vienen a oírme a mí y yo soy el moderador y que los protagonistas de este asunto hoy son los panelistas, voy a empezar a preguntarle a Hernán Panecio, quien ya fue claramente presentado, pero es un estudioso del derecho a la competencia, que nos ubique un poco en este asunto y a qué se refieren los carteles mediados por orden o recomendación de una autoridad, ¿cuál es la justificación de los mismos? Y empezamos con una pequeña introducción que Hernán muy amablemente nos va a hacer. Tenemos cinco minutos, Hernán. Bueno, Carlos, mil, mil gracias por la introducción y en realidad muchas gracias también a la asociación ILEGIS por la invitación. Me honra mucho y es la primera vez que me invitan a eso y creo que es un tema realmente muy interesante porque se sale lo que normalmente discutiríamos, que es cómo funcionan las reglas o la evolución de las reglas. Aquí hay un espacio un poco de creatividad, digamos, dada por la coyuntura para plantearse hasta qué punto deberían modelarse principios, un poco las circunstancias y un poco los principios de origen y lógica del derecho a la competencia. Yo creo que en el tema de carteles de crisis, digamos, algo importante para mencionar es un poco, digamos, con base en la coyuntura, que es básicamente la crisis, que es como la premisa, hay distintas alternativas de intervención y de regulación. Las circunstancias es que va a haber un choque en la demanda y eso va a generar excesos de capacidad y eso va a generar problemas operativos para las empresas, muchas de las cuales pueden verse al borde de la quiebra, salir del mercado y un efecto dominó sobre la economía y entonces de alguna manera se exige que haya algún tipo de intervención y pues digamos hay distintas alternativas para hacerlo. Está desde la intervención más directa de subsidiar, reducir impuestos o asumir deuda pública o trasladar ese tipo de respaldo económico en el sector bancario. Muchas veces las economías en desarrollo no tienen la capacidad de soportar esa carga económica frente a todas las industrias, además de que no deja de generar riesgo sistémico, un nivel de endeudamiento muy alto del Estado o riesgo asumido por el particular en el tiempo que decía asumido en un esquema de financiación temporal. Entonces digamos, un poco ahí el problema es, tenemos una coyuntura, unos problemas a corto plazo, un escenario digamos inmediato que hay que enfrentar y consecuencias a largo plazo y un poco el instrumento regulatorio que uno elija va a tener que mirar ambas cosas, como cuál es el más idóneo para mitigar los problemas a corto plazo, pero sin generar consecuencias a largo plazo. Otra de las discusiones que hubo en otro panel fue flexibilizar el sistema de integraciones empresariales, básicamente ahí la lógica es, dejemos que las unidades productivas sigan operando, así sea que tenga un impacto en los niveles de concentración del mercado. Si alguien, y ahorita van a haber muchos incentivos por oportunismo económico y la reducción del valor de las empresas, empiezan a adquirir sociedades y unidades productivas y de alguna manera esa centralización vía concentración permite racionalizar la operación del mercado, eso es bueno, protege la unidad productiva de alguna manera, aunque va a tener una externalidad y es la concentración. Y esa concentración va a ser muy difícil de atacar posteriormente, es imposible revertir, casi que uno tendría que buscar esquemas de mercado, que el mercado autorregule y de alguna manera controle ese poder que se puede generar, pero en realidad los mecanismos de corrección son muy complicados. Y entonces en ese escenario uno se plantea, bueno, ¿qué otro mecanismo puede haber que sirva para enfrentar la coyuntura actual a corto plazo y tal vez no genere consecuencias tan fuertes a largo plazo? Y una de las teorías que existen es esta teoría del government through firms o el gobierno a través de las empresas, ya es que el Estado de alguna manera no asume los costos o sigue previendo a través de regulación que no se generen consecuencias a largo plazo, pero puede generar un ambiente para permitir a corto plazo que las empresas tomen decisiones en un marco de flexibilidad un poco más amplio, que permita lograr esas finalidades de controlar la coyuntura actual y evitar consecuencias a futuro. Y en ese contexto pueden entrar los acuerdos entre empresas. Básicamente lo que hace el Estado es relajar el nivel de vigilancia, de intervención, permitir cierto tipo de cosas, sabiendo que eso puede generar ciertas, digamos, cumplir ciertas finalidades propias para las circunstancias que estamos viviendo. Ejemplos de eso, digamos, en estas circunstancias principalmente son los acuerdos de salvamento o acuerdos de empresas en crisis y es que las empresas puedan acordar formas de operar en el mercado que atiendan un poco a la coyuntura de crisis que es el exceso de capacidad por un choque en demanda y entonces pueden ponerse de acuerdo en, bueno, ¿cómo vamos a producir? ¿Cómo se va a racionalizar la oferta? Y alguna manera puede permitir que esas unidades de negocio sigan operando, no independientemente, sino de manera coordinada, por un periodo de tiempo. Otro ejemplo es los acuerdos como de buenas intenciones son los acuerdos de interés general, que es un poco el modelo, digamos, un acuerdo que permite lograr fines de interés general distinto a la competencia, ¿no? Pero necesariamente implica la coordinación de actores de mercado. Entonces, por ejemplo, está el ejemplo de producir vivienda de interés prioritaria en masa, que es la acepción del bloque autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio en el 2012, que permitió a varias empresas entrar en un acuerdo, de alguna manera, de precios y de discriminación, de fijar un nivel de precios más bajos para vender insumos que iban a tener una destinación específica de interés público, que era promover la construcción de vivienda de interés prioritario. Y ejemplos como este, puede uno pensarlos en esta coyuntura, como, bueno, vamos a potencializar la cobertura de atención a pacientes, la producción de medicamentos, el desarrollo de una vacuna, ¿no? Y que tal vez el medio más expedito para lograr ese tipo de finalidades sea permitir ciertos niveles de coordinación, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el reto es que, ¿qué sucede? Obviamente, en el momento que yo flexibilizo la norma y permito esos niveles de coordinación, bien sea para buscar fines de interés general o salvar empresas o sectores, yo soy sembrado en una semilla de coordinación que puede extendarse en el tiempo y es como la gran crítica que existe al modelo de facilitar o permitir o recomendar o autorizar este tipo de acuerdos y es que eso eventualmente me puede llevar en el corto plazo a ayudar a resolver esto o a mitigarlo, pero en el largo plazo a un escenario de operación económica subóptima, básicamente de carteles facilitados por el Estado, ¿no? Entonces, un poco el reto es, bueno, a diferencia de lo que puede suceder con las integraciones que yo no puedo romperlas, eso ocurrió y ya ocurrió, ¿no? O el nivel de deuda que siempre va a perseguir al sector, a las empresas o al Estado, o por lo menos durante mucho tiempo, si existen fórmulas que no puede decir, bueno, va a permitir coyunturalmente este tipo de acuerdos que sirven para la coyuntura, lo rompo, es posible romperlos y evitar ese efecto en el largo plazo que es un cartel o una coordinación o esa información de las partes permita seguir un comportamiento coordinado en el tiempo. No lo iba a interrumpir antes porque estaba muy interesante, pero ya nos volamos del tiempo un poquito. Si quieres, solamente con un tiempo para dejar abierto un tema y ahí creo que lo importante es, obviamente ese mecanismo no es perfecto, es muy difícil de regular, pero es un tema como de buenas prácticas de gobierno, de cómo puede generarse este tipo de acuerdos y buenas prácticas de industria o buenas prácticas del sector privado de cómo lograr, a través de los mecanismos en que se ejecuta el acuerdo, evitar en el escenario de largo plazo las implicaciones negativas de este tipo de modelos lleguen, ¿no? Listo. Muchas gracias. Pues muy importante lo que dice, sobre todo el reto de balancear los intereses jurídicos y los bienes protegidos de competencia con otros. Creo que ahí está el cuid del asunto. Por proteger otro tipo de intereses, pues se van a generar sin duda algunas restricciones a la competencia y de eso también tenemos que estar muy pendientes los tres que somos asesores de empresas. Pero, Víctor, usted que hoy en día, digamos, gran parte de su carrera usted fue como nosotros asesor, pero hoy en día está con un cargo regional in-house de una compañía. Y yo me imagino que su gran dolor de cabeza de todos los días, a diferencia del de nosotros, que es reactivo, el suyo debe ser proactivo en el asunto, pues, de compliance. ¿Qué implicaciones tiene esto en compliance en una empresa? ¿Qué implicaciones o qué recomendaciones se le puede dar a una empresa cuyas autoridades públicas le recomiendan una práctica o le ordenan una práctica que al final puede ser un cartel? Está en mute. Primero, Víctor. ¿Ya? Ya, ya. Bueno, muchas gracias. Les quisiera hacer una primera, digamos, claridad. Las opiniones que voy a dar acá en adelante son personales. Mi calidad de profesor y practicante de esto. El tema que usted toque es muy importante porque, de alguna manera, el tema de compliance lo que significa es cómo las empresas analizan los riesgos y toman las medidas tendientes a eliminarlos. Todos hablamos de compliance, de cumplimiento, pero compliance tiene tres pilares. Está la estructura corporativa que deben tener las empresas organizadas en su función, digamos, de participar en los mercados y transformar insumos en bienes y servicios. Está ese análisis de riesgo y cómo la empresa absorbe información del mercado, cómo absorbe información de la industria, de las tendencias de los gobiernos, las señales de los gobiernos, haciendo referencia a lo que usted nos indica. Y después vienen, entonces, claramente, las medidas que toma tendientes a mitigar esos riesgos. Entonces, como los tres grandes pilares que tiene un programa de compliance. Cuando, de alguna manera, uno se enfrenta a una situación inédita, porque digamos que esto es una situación que nadie preveía ni nadie sabe cómo manejar, la pregunta que uno debe hacerse es, y esto va muy profundo, es, ¿estamos llamados o existe alguien que esté llamado a determinar cuál es ese deber ser y a dónde deberíamos ir? Es evidente que hoy en día, la mejor política de compliance que puede tener una empresa es la innovación y la economía resiliente, como ha sido denominada en varios lugares. Por innovación, y quiero dejar esto muy claro, innovación no es transformación digital. No es salir a comprar un software y decir que uno es muy innovador. Los verdaderos procesos innovadores vienen, de alguna u otra manera, atados a la estructura de una empresa que es capaz de captar qué está ocurriendo en el mercado y adaptarse nuevamente a esas tendencias. Veíamos en Colombia que hay empresas manufactureras de ropa, que hoy en día no se están vendiendo porque todos los trabajadores de la casa, que han ido adaptando sus instalaciones de producción a nuevos insumos. Leyeron el mercado, tomaron información y adaptan sus procesos productivos a las necesidades del mercado. De una u otra manera, cuando uno mira la historia de muchos desafortunados acuerdos que han existido en varios países, en la gran mayoría no es porque no hay una cultura de competencia, sino porque se han aferrado a sus modelos de negocio. Y de alguna u otra manera, las empresas tienen que soltar esos modelos de negocio. Esto es totalmente inédito. Entonces, ahí es cuando uno se pregunta, ¿y cuál es el rol del Estado? Y hay una recomendación de los Estados para varias industrias. Y en la medida en que uno empieza a mirar que hay varias industrias que de una u otra manera empiezan a recibir mensajes. Y los mensajes, pensémoslos como los ven los economistas, como los ve un financiero de una empresa, una persona que está tomando las decisiones del futuro de la empresa. Para él, los mensajes en medios, las sentencias, las resoluciones, todos son mensajes de lo que está ocurriendo esa jurisdicción. Yo creo que en estos momentos, lo mejor que pueden hacer los Estados de alguna u otra manera es velar por la neutralidad en esos mercados y garantizar que haya acceso a la información. Yo sí quiero felicitar mucho porque he visto que los gobiernos se están montando, digamos, de alguna manera en la ola de ser muy transparentes en esta emergencia, ser muy transparentes en todo lo que está ocurriendo. Y en la medida en que haya más transparencia en la información, los canales de información, pues va a ser muy bueno porque las empresas van a poder tomar mejores decisiones. Entonces, mejor que ellos saben que los abogados no somos los que tomamos las decisiones, pero nuestro rol adentro y afuera siempre es identificar esos riesgos, es identificar qué es lo que puede significar un no para que el negocio pueda echar para atrás, pueda tomar la información y ver y encontrar las maneras de seguir navegando en estas áreas. La reasignación de los recursos es un elemento que debemos permitir. Es del mejor interés, tanto del sector privado como de los Estados, esa reasignación de los recursos. Es un poco como lo decía Hernán, ¿qué pasa con una crisis? Cuando ocurre una crisis, es un momento, al revés, no un evento de liquidez, sino de liquidez. Y ante un momento de liquidez, los escasos recursos, de alguna u otra manera, van a buscar dónde pueden mejor satisfacer las necesidades y dónde pueden ser más productivos. Y eso genera una aceleración de los procesos productivos en cada una de las industrias. Y nosotros, de alguna u otra manera, como abogados, tenemos que tener muy claro que debemos permitir que las empresas, cumpliendo con la ley, naveguen por esos terrenos. Y en esa medida es muy importante saber, y esto ocurre muchísimo, que no siempre la presencia de una autoridad estatal o de la orden de una autoridad estatal es una licencia para uno actuar. Por algo existe una autoridad única de competencia. Por eso hay una política de abogacía de la competencia. Por eso hay unos expertos en competencia en el Estado. Entonces, yo sí creo que, de alguna manera, y de vuelta, me gustaría felicitar mucho porque he visto que los Estados han sido capaces de coordinar los esfuerzos de sus autoridades administrativas en muchos casos. en otros están navegando el camino para llegar, digamos, a esa coordinación. Pero en la medida en que logren coordinarse y actuar conforme a una política de competencia, podemos entrar a debatirlo. Ahora, creo que el debate que se va a dar es ¿deberíamos volver al proteccionismo? ¿Deberíamos volver al intervencionismo? ¿O hasta dónde debe llegar ese rol del Estado? Y la pregunta que yo me haría es, en estos momentos en que estamos en una situación inédita, ¿por qué han habido pandemias? Han habido pandemias, han sido recurrentes en la historia de la humanidad, pero nunca bajo estas mismas circunstancias de mercado, nunca en un mundo con un comercio tan avanzado, con una digitalización tan avanzada, donde hay tantas personas viviendo el tiempo en el mundo. Y entonces, si estamos en un proceso de reorganización de recursos, claro, es necesario acompañarlo, y aunque esto va a estar un poquito de saludo a la bandera, pues yo me inspiraría mucho en la Constitución de Colombia, donde el Estado debe llegar justo donde sea necesario para garantizar ciertos derechos dignos y ciertos elementos primordiales para la población. Pero en la medida de lo posible, debe permitir que esos eventos de reasignación de los recursos se acomoden. Porque puede que hoy en día las empresas, si tendemos a proteger esos antiguos modelos de negocio, no se van a lograr acoplar a nuevas tendencias que se van a generar en otras partes. Mírense, por ejemplo, el caso de esta empresa que les contaba en Colombia. Es una empresa muy reconocida. A mí me impresionó cómo simplemente desde, y como lo enseñan a nosotros los abogados de competencia, los mercados definidos de la demanda, o quien de la oferta uno puede cambiar en cualquier caso el producto, ahí se dio. Una empresa que participaba en un mercado saltó al otro automáticamente desde la misma oferta. La fábrica de diarios antes producía ventanas vendía productos de vasos. Entonces, yo sí creo que la mejor política de compliance en este momento, por supuesto, es como lo denominan muchos autores norteamericanos, el permissionless innovation, y es, no tratemos de dejar que los mercados vayan llevando esa reasignación de recursos. Claro, hay unos factores primordiales, la seguridad, la salud, la estabilidad de algunos procesos, y esos sectores donde se requiere estabilidad de especiales para la economía, por supuesto, serán cada una de las ramas del derecho y de los ministerios encargados de esas industrias quienes podrán tomar decisiones. Pero yo sí tomaré una decisión a que todos demos un paso atrás, no tengamos temor a reinventarnos absolutamente todas las organizaciones. Esa es la mejor política de compliance hablando de competencia porque, de vuelta, lo que sí podemos todos analizar aquí, todos los estudiosos, los que están de presentes, es que aquellos que tienden a cerrarse a las industrias anteriores, pueden terminar incurriendo y acordémonos que las conductas son por objeto como efecto. No siempre se requiere, digamos, una intención de violar las normas de competencia, se puede generar ese efecto. Si adapten a esa nueva información del Estado, nosotros que creemos que debería ocurrir, transparencia en información. Permita que las empresas sean víctimas y ojalá mucha consistencia para no aumentar incertidumbre en un momento que ya hay mucho. Listo, buenísimo. De hecho, esa última anotación me da paso para la pregunta que le quiero hacer a José Miguel. José Miguel, hoy por hoy, pues es socio de una de las firmas más importantes del país, pero yo no me aguanto la tentación de que nos hable un segundito como exfuncionario. De hecho, tres de nosotros somos exfuncionarios y usted, pues es el único ex superintendente del panel. Entonces, usted que fue autoridad, yo quisiera saber cuál debe ser el rol de la superintendencia de industria y comercio en estos momentos y específicamente frente a esta posibilidad de los carteles mediados por orden o recomendación de autoridad. Bueno, mil gracias. ¿Ahí me oyen bien? Bueno, mil gracias a la asociación, a todos por estar aquí presentes. La pregunta es muy buena y creo que da para ser muy incisivo y muy concreto en cuál sería mi planteamiento. Yo creo que tomando un poco el enfoque que Hernán nos planteó, digamos que ante una crisis tan difícil, tan profunda como la que vivimos que es sin precedentes definitivamente, surgen dos alternativas. El Estado y específicamente la autoridad de competencia se mantiene un poco al margen, preserva la continuidad de la doctrina de la libre competencia o por el contrario se involucra como un componente más de un Estado que reacciona frente al gigante problema que enfrenta a riesgo inclusive de atenuar o de quitarle certeza, claridad y continuidad a las políticas públicas de competencia en el entendido de que eso coayúa a solucionar la crisis. Ese es el dilema, digamos que estamos frente a cuál debe ser el papel del Estado y específicamente de una autoridad de competencia cuando se enfrentan estas circunstancias y eso a su vez genera varias alternativas. Una, ser proactivo en promover un cartel o un acuerdo entre competidores no obstante que no sea deficiente desde la perspectiva típica de la competencia o al menos ser mucho más complaciente, ser mucho menos estricto a la hora de evaluar solicitudes de aprobación de acuerdos que se le hagan por parte del sector privado. Es difícil, es difícil tomar una postura porque es evidente que no hay una postura limpia. Es decir, es obvio, como bien decía Armando en un principio, que si la superintendencia de industria y comercio o cualquier autoridad de competencia toma la decisión de alivianar, de flexibilizar los requisitos de control o inclusive toma la postura de promover un acuerdo contrario a la competencia, pues está, tal vez Carlos lo decía ahora, estaría sembrando posiblemente la semilla para que eso pueda continuar aún después de la crisis. Casi que el problema más crítico se traduce en que tanto estoy yo mismo como autoridad de competencia que estoy aquí para proteger la libre competencia termino dañando la competencia por solucionar un problema de coyuntura. Es un gran dilema no es fácil pero fíjese que viendo lo que ha hecho la FTC en conjunto con el DOJ lo que está haciendo la Comisión Europea lo que están haciendo nuestras autoridades a mí me da para decir lo siguiente yo creo que esta es una crisis tan profunda sin precedentes tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. Hay un choque tan brutal en la situación no solo por las cuestiones de sanidad sino por el hecho del confinamiento el confinamiento ha reducido sustancialmente la oferta de bienes y servicios a niveles nunca antes visto que ha generado que estas autoridades han sido bastante explícitas en decir que no estarían en disponibilidad de investigar coordinaciones entre empresarios si ponen ejemplos como producción conjunta ponen ejemplos como compartir información inclusive sensible hay algunas de las informaciones de prensa que salen de estas organizaciones que nos hablan de que no harían ningún tipo de investigación en relación con compartir información sensible inclusive hay un hay un interesante boletín de prensa del DOJ que dice está permitido el lobby que me pareció bien interesante es decir yo quiero ser explícito en decir que si me hacen lobby a esta autoridad para pedirme que autorice rápidamente un acuerdo entre competidores está bienvenido y usa esa expresión inclusive pues están previstas las opiniones las opiniones previas una cosa que es muy interesante me parece que es sustancialmente llamativo que es muy alejado a lo que es nuestra cultura del derecho formal donde la autoridad se pone lejos del empresario todo lo contrario aquí el mensaje que estoy viendo en otras autoridades del mundo es quiero estar cerca de los empresarios quiero ayudarles a los empresarios y estoy dispuesto a dar opiniones previas rápidas y previas sobre casos concretos entonces aquí no tenemos eso y yo creo que la crisis es suficiente razón para jugársela por la opción dos que es mi opinión que doy y es la opción de que la superintendencia debería jugarse más a fondo en ser parte del gobierno nacional en la lucha o en la búsqueda de una estrategia para atenuar los impactos económicos de la crisis no solo el impacto en el sector de la salud sino el impacto en general de la economía en otras cosas además porque le oí también a algún comentarista en alguna reunión pasada y eso puede ser un enfoque interesante técnico y es que nos toca alejarnos del estándar del bienestar del consumidor por un ratico y nos toca enfocarnos más en otro fin que tiene la libre competencia que es preservar la competencia plural es decir la superintendencia se puede y se debe poner la camiseta de asegurar que los niveles de concentración que claramente se van a acentuar después de la crisis del COVID se eleven lo menos posible es decir hay que ponerse el sombrero de buscar que los mercados se mantengan con el máximo número de participantes posible ponerse el sombrero de que haya las menos salidas del mercado de agentes del mercado porque ese es un objetivo muy importante tan importante o más importante que el bienestar del consumidor entonces si nos ponemos en el objetivo de tratar de no permitir en reducir competidores yo si me veo si me pinto una superintendencia altamente activa permitiendo y promoviendo carteles o actuaciones digamos que son anticompetitivas y termino con esto creo que ya se me está agotando el tiempo eso sí con unos parámetros ¿cuáles serían los parámetros a mi juicio? los parámetros tendrían que ser primero se tiene que tratar del acuerdo lo más o sea supertemporal y lo más corto posible de impacto del tiempo es decir es evidente que el acuerdo tiene que ser temporal o la práctica pues que se va a autorizar tiene que ser temporal limitadísimo con el tiempo segundo tiene que haber un estudio y un análisis que demuestre que la manera como están abordando ese acuerdo es el menor daño a la competencia posible es como una obviedad pero es un estándar muy importante hay que hacer el menor daño posible es decir no se debería autorizar por la superintendencia un acuerdo cuando hay otras maneras menos invasivas y menos dañinas del mercado los elementos de la competencia ese me parece también importante y tercero que sea retrotraíble que sea reversible es decir es muy importante que el acuerdo no deje pilares enraizados permanentes porque eso si sería nefasto y digamos para rematar con esto yo creo que debe haber una gran coordinación de la superintendencia con el resto de las agencias del estado ese es como un factor adicional que comento es decir para que todo esto sea realizable yo me estoy viendo a una superintendencia que se involucra en toda la producción de política pública de la crisis COVID es decir la idea no es que la superintendencia esté al margen esperando a ver si de pronto alguien se queja de un cartel o alguna cosa sino que se sume dinámicamente proactivamente a las distintas porque entre otras cosas hay que proteger el principio de neutralidad competitiva que es también fundamental creo que ahí ya me pasó muy bien bueno muy interesante interesantísimo el asunto digamos de la invitación al lobby y a las opiniones previas eso creo que requiere mucha valentía que es lo que creo que necesitamos de los empresarios de los abogados y la autoridad hay que ser valientes en estos momentos y creo que una opinión previa transitoria como usted la menciona es algo que suena muy interesante yo aprovecho para contarles algo que ya les he dicho desde el principio y es que para hacer preguntas a los panelistas está habilitado el chat ustedes hagan las preguntas ahí las formulan y yo las leo y entonces aprovecho para decir que Adolfo Gómez pues nos leyó o me leyó la mente porque pues precisamente estaba preguntando la pregunta que sigue y es relacionada con la resolución 2490 para los que de 2020 que fue expedida en estos días por la superintendencia de industria y comercio y casi que es una continuación de lo que estamos discutiendo con José Miguel sobre la labor de la superintendencia creo que hacía ya varios días y semanas la comunidad en general estaba a la expectativa de que es lo que va a proponer la superintendencia sale esta nueva resolución que nos saca un poquito del tema pero es imposible no referirnos a ella porque además puede llevarnos al tema que estamos tratando y habla principalmente de los acuerdos de colaboración y pone unos test de eficiencia entonces mi pregunta para los panelistas y volvemos a empezar con Hernán es en el contexto de lo que estamos discutiendo ¿qué rol juega? ¿qué papel tiene? ¿cómo se ubica la resolución 20 490 2020 o es un tema totalmente distinto y tal vez de otro panel o es un tema que no se puede digamos tratar no se puede diferenciar de lo que estamos hablando en este momento tiene ocho minutos bueno no es un tema interesante en realidad obviamente tiene que ver en el sentido de que lo que propendría digamos es lo que hace esa resolución digamos para los que no 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 la han visto básicamente es establecer unas reglas de información a la superintendencia más bien más que información me podría decir de registro porque no es muy claro sobre el alcance sobre lo que haría la superintendencia de acuerdos de colaboración entre entre empresas competidoras un poco la teoría de competencias que las empresas competidoras en el panorama digamos ideal de la de como está pensada la norma es que deberían interactuar lo menos posible pero en ciertas circunstancias pueden generarse eficiencias o el nivel de interacción no necesariamente lleva a conductas anticompetitivas y muchas veces ocurre en el marco de acuerdos de colaboración que en realidad es un término bastante amplio y tal vez es uno de los problemas que yo creo que tiene la resolución y básicamente lo que dice la superintendencia es que obviamente hay un sistema de sanción de los acuerdos de colaboración y hay algunos criterios para analizarlos pero por una digamos por la coyuntura de la pandemia algunos de los criterios se suspenden en la medida que sea necesario ese acuerdo y si se registra en la SIC de alguna manera cumpliría con todo el protocolo y un poco el problema que yo le veo es que básicamente los acuerdos de colaboración tienen una óptica de análisis digamos por lo menos limitándome a lo que dice la resolución en el examen de eficiencias básicamente ese examen lo que dice es que un acuerdo de colaboración cuando produzca eficiencias y cumpla con unos criterios adicionales se entiende que no es anticompetitivo o digamos no sería sancionable y lo que dice es que reemplaza el criterio de eficiencia por un criterio de necesidad y dice yo presumo que ese acuerdo genera eficiencias cuando sea necesario en el contexto de la pandemia ¿no? Entonces reemplaza un criterio por otro pero dice al mismo tiempo que los demás criterios de análisis del examen de eficiencia siguen vigentes el análisis de eficiencia tiene varios como pasos primero determinar que hay una eficiencia y digamos los otros criterios es que uno tiene que decir que el acuerdo es indispensable para lograr esa eficiencia un criterio de transmisión a los consumidores y es que esa eficiencia va a beneficiar o sea transmitir el beneficio a los consumidores y el cuarto criterio es que no sea suprimir la competencia en la parte sustancial del mercado y ¿cuál es el problema ahí? que en realidad no es un test de criterios apartes entonces la CIC dice yo voy a eliminar el criterio de eficiencia o lo voy a presumir que existe pero voy a mantener los otros criterios tiene que pagar la indispensabilidad beneficio del consumidor o la transmisión y que no se afecte en la competencia en la parte sustancial del mercado y en realidad el problema yo pienso por lo menos en el análisis sustancial es que ese test es tan claro un criterio depende del otro y es autorreferencial entonces uno dice tengo una eficiencia presunta porque la CIC lo dice en la resolución por un criterio de necesidad entonces la reemplaza pero tiene que probarme que es indispensable pero tiene que probarme que hay un beneficio a los consumidores que ocurre por la transmisión de la eficiencia entonces al final del día para yo poder demostrar la indispensabilidad para poder demostrar el beneficio a los consumidores tengo que demostrar la eficiencia entonces si me dicen yo le suspendo esos criterios digamos el criterio de eficiencia pero mantiene los demás simplemente de alguna manera no es orgánico poder aplicarlo porque es un test autorreferencial y anclado en que una condición depende de las demás digamos otros aspectos de la norma hay aspectos solamente procesales que tal vez creo que más adelante se puede hablar de eso no es claro si hay control previo o es un sistema simplemente de notificación ¿no? y una de las cosas que genera es que bueno si genera como esta orden o instrucción de ir a reportar y podría ocurrir que en ausencia de esta resolución básicamente un acuerdo de colaboración cumpliera todos los requisitos pero hoy en día tendría una carga o una obligación adicional que en cumplirla igual vería expuesta a las compañías que acordaron a una sanción ¿no? y un poco también el tema de que es un acuerdo de colaboración y es que un acuerdo de colaboración es casi que todo por ejemplo el intercambio de información es un acuerdo de colaboración lo que pasa es que no es un acuerdo escrito un poco como está pensada la resolución pero es una forma de interacción de los competidores que pues que están en un marco de colaboración entonces por ejemplo los gremios que recolectan información para hacer análisis por ejemplo de la pandemia los impactos de la pandemia eso es un acuerdo de colaboración entonces hay muchas cosas que uno diría bueno toca ir a reportarlas las colaboraciones que están ocurriendo por ejemplo en el marco de las plataformas para la oferta de productos que es un acuerdo de alguna manera de comercialización conjunta eso toca ir a reportarlo toca cumplir los requisitos toca mostrar un criterio de necesidad adicionalmente a los demás criterios solamente generar un problema y yo creo que el último problema que le vi a la resolución bueno entre por lo menos una opinión y tal vez un tema de la interpretación que hice muy personal de la norma es que establece la facultad de vigilancia en actores en otras entidades públicas entonces dice otras entidades públicas pueden vigilar la ejecución de estos acuerdos y poner y informar la superintendencia en caso de que no se estén cumpliendo y eso es algo muy raro porque en realidad los acuerdos de colaboración digamos yo en un sistema de control previo lo que yo hago es informar algo que voy a hacer y eventualmente tener algún tipo de garantía de que eso no es sancionable pero no es una obligación de ejecución por lo menos por ejemplo en integraciones una cosa es yo plantear un escenario de que me voy a integrar con alguien borro el filtro de la superintendencia pero eso no me obliga a ejecutarlo entonces por ejemplo esa ausencia de colaboración ahora se volvió una la instrucción va más allá y es una yo reporto tengo que colaborar en los términos de lo que reporté entonces yo creo que es un sistema que tiene sentido en algunas cosas porque genera certeza jurídica que es un poco lo que se necesita pero yo iría por un modelo mucho más prescriptivo como el que tienen en Europa por ejemplo en los comfort letters o las cartas administrativas que se han expedido recientemente que dice se va a permitir esta colaboración en estos términos para esos productos el nexo con el evento por ejemplo producir tales medicinas porque es necesario para llevar a cabo la atención médica por esa temporalidad inclusive con prescripciones de comportamiento entonces se va a dar intercambio de información información sensible y que va a seguir ciertos protocolos va a haber algún tipo de filtro de sensibilización de la información a medida que no sea necesario para llegar al fin del acuerdo algo tal vez un poco más prescriptivo sería como esa buena práctica de gobierno que indicaba de decir bueno si vamos a permitir algún tipo de extralimitación en lo que permiten las normas de competencia hagámoslo de una manera muy estricta porque si yo digo presumo eficiencias puede que haya acuerdos que estarían exentos que niquiera cumplirían ese racional y sin como otras pautas sobre el marco de conducta que deberían ejecutarse entonces yo creo que lo que busca puede ser bueno tal vez genera mucha incertidumbre como aplicarse en análisis sustancial y en aspectos procesales cuando debe realizarse ese estilo de cosas bueno muy bien muy interesante entonces digamos si le entendí bien y se podría resumir al final lo que usted propone es que la superintendencia debería ir un par de pasos más allá digamos ella tiene la idea y el principio planteado pero para poderlo hacer de una manera correcta debe decir listo estos son los sectores estas son las conductas que se le permiten estas son las que no y ese es un planteamiento muy interesante quisiera darle la palabra ahora a Víctor sobre el mismo tema ¿qué opina? Yo creo que de alguna u otra manera hay un primer tema y es hablamos de acuerdos entre colaboración entre competidores y de vuelta hay un principio aquí que es transversal a todo y es que esto es una circunstancia inédita se están creando nuevos mercados están desapareciendo algunos mercados se están especializando algunos mercados estamos viendo mucho más específicos que otros y están cambiando entonces entender bajo los parámetros tradicionales digamos de integraciones empresariales o de los casos de prácticas restrictivas de la competencia quienes son realmente esos competidores y están buscando esas sinergias pues va a ser un primer elemento de ellos yo lo primero que noto es una una muy buena labor de la superintendencia de salir y de venir a los mercados como decía el doctor de la calle y ponerse la camiseta y empezar a generar algo de certidumbre en los mercados la voluntad es absolutamente loable la finalidad digamos de la resolución es impecable la intención yo creo que es muy buena pero como todo pues tiene algunos problemas de interpretación y los segundos el segundo problema de interpretación que me parece algo complejo es el tema de la eficiencia porque claramente es que es indispensable y que genera una eficiencia en el mercado y de vuelta cuando uno analiza los casos la mayoría de los casos de competencia se analizan retrospectivamente que es lo que ha ocurrido y hay algunas veces en los cuales se ha incluido análisis prospectivo de mercado la pregunta es en esta situación actual nosotros como podemos llegar a entender cuáles son esos contrafactuales cuál es la situación versus la cual estamos aplicando el acuerdo que es indispensable para alcanzar esa finalidad y que genera eficiencia porque digamos de alguna u otra manera todos los supuestos de los modelos económicos todas las reglas se ven revaluadas y es un momento de revaluarlas y creo que es parte digamos de un principio fundamental entonces me parece que el reto de la autoridad de competencia es impresionante más que nunca yo sé que la autoridad de nosotros es muy avanzada confío en que lo va a lograr pero veo un reto por parte de la autoridad entrar en esos análisis de muchísimos mercados y muchas industrias al mismo tiempo nadie duda de sus calidades pero vamos a tener que enfrentar para que esto funcione y el instrumento genere la certeza que quiere generar en ser muy expedito y es un poco lo que mirábamos en un debate anterior y era como el régimen de insolvencia había acelerado unos procesos de insolvencia y como eso podría no impactar con el régimen de integraciones empresariales y aquí es lo mismo y es qué tanto tiempo tenemos nosotros versus que las circunstancias cambien porque esto es un tema que está cambiando semana a semana cada semana se ven nuevos eventos entonces de alguna u otra manera es un tema que a mí me preocupa pero quiero dejar el mensaje de que la misión de brindar transparencia y seguridad en los mercados me parece una finalidad absolutamente lo hago bueno no muy bien muy claro y y muy conciso le doy la palabra al doctor José Miguel de la calle para que nos hable sobre el mismo asunto y nos cuente cuál es su impresión sobre la resolución y de hecho aprovecho para hacerle una pequeña pregunta adicional y es algo rescatado usted sobre migrar un poco del interés de proteger el interés del consumidor la resolución pareciera tener una opinión diferente porque el criterio tal vez más estricto que se cumplió y Hernán nos lo explicaba muy bien es el de la transmisión de las eficiencias al consumidor y yo hago una cuña sobre sobre el rendimiento en la Unión Europea la excepción de eficiencia que ha sido aplicada una sola vez en los últimos 15 años se queda corta siempre en ese criterio porque se logra una eficiencia pero probar que se transmite al consumidor es muy difícil entonces pues ahí lo cogí de sorpresa con una pregunta adicional pero relacionada con el asunto y además con lo que usted venía hablando sí perfecto a ver involucro en la respuesta sobre ese punto específico en el contexto de lo que voy a a mencionar a ver a mí me parece que la resolución de la superintendencia con todo respeto y cariño pienso que va en en la idea correcta es es precisamente lo que queremos oír una una señal hacia el empresariado en esta crisis tan difícil tan profunda en el sentido de la cooperación es una señal correcta de la cooperación entre empresarios es puede inclusive ser bien vista y puede ser necesaria o aceptable bajo ciertas circunstancias y además me parece que es una señal correcta es una señal en la misma línea de otras autoridades del mundo pero desafortunadamente me parece que se quedó corta que se quedó débil me parece que fue tímida y que es confusa no tiene pocas tiene bastantes aspectos que no son claros y eso es mortal eso es muy dañino para una iniciativa de estas porque lo ideal de este tipo de políticas públicas es la certeza es la seguridad jurídica es brindar un mensaje nuevo a los empresarios sobre aquí sale un salvavidas que pueden usar bajo estas condiciones o características más allá de cuáles son las condiciones o características que a eso ya me voy a referir me parece que lo importante antes como plataforma de arranque es tiene que brindarse muy clara señal sobre en qué circunstancias puedo acudir a esta protección por cuánto tiempo cuánto se van a demorar en resolverme es decir claridad sobre el instrumento es la esencia sobre el éxito del mismo y eso no lo tenemos ¿por qué no lo tenemos? porque ya lo han dicho los copanelistas anteriormente uno pues ni siquiera se deja claro si es un si es un asunto ex ante o ex post no parece muy claro por la redacción si uno tendría que ir a pedir a hacer esa notificación o esa información a la autoridad antes de proponerse hacer ese acuerdo entre competidores o si lo puede hacer después tampoco es claro en el caso en el caso de que lo pudiera hacer después cuánto después tengo para informarlo a la autoridad tampoco es claro cuánto tendría la autoridad para pronunciarse porque ni siquiera es claro si la autoridad se va a pronunciar si a mí me preguntara ahorita un cliente sobre sobre la recomendación de usar este mecanismo tendría muchísimas dudas es que ni siquiera le puedo señalar con algún grado de certeza si esto es una cuestión que se demora cinco días quince días o cuatro meses y eso me parece que ya es muy complicado porque todas las demás autoridades del mundo están haciendo un mensaje muy explícito sobre la velocidad la velocidad es clave la velocidad de respuesta de la autoridad es algo fundamental en todo esto y además complemento mi respuesta con lo que había dicho un comienzo en mi primera respuesta tal vez tal vez a esta resolución no solo le falta precisión en todos estos aspectos entre otras cosas porque olvidaba decir uno que es fundamental y que creo que también lo comentaron varios y es que a pesar de que es una señal en el sentido correcto y parece ser un alivio a la visión de los requisitos porque crea una presunción en uno de los elementos no en los cuatro pero en uno de los elementos que es el de la eficiencia crea una presunción en favor del acuerdo lo cierto es que al final de cuentas los acuerdos de colaboración entre competidores en Colombia tradicionalmente no han tenido que pedir permiso de la superintendencia entonces es una gran paradoja que un régimen de excepción que crea un mecanismo de salvavidas aparentemente así lo estamos entendiendo lo que termina es siendo más riguroso creando un requisito que antes no existía y creando una potencial sanción que además me parece un mensaje malo yo creo que era el momento para plantearle a los empresarios que aquí puede haber inclusive una nueva hipótesis de sanción entonces y coordinaba esta respuesta con lo que decía yo en un principio y tal vez podría ser una manera de arreglar digamos de mejorar esta iniciativa si se juntara con los advisory opinions de las que me he referido previamente que están siendo previstos en varias autoridades y que permitiera porque como Hernán lo dijo muy bien al principio los cinco elementos el beneficio para el consumidor el no daño a la competencia están íntimamente relacionados con el elemento de la eficiencia es muy difícil evaluar los demás sin evaluar la eficiencia entonces me parece que cada caso implica una valoración y lo más interesante habría sido que le permitieran a los empresarios acudir a la superintendencia inclusive hay una autoridad no recuerdo cuál es en este momento la verdad pero hay una autoridad que dice expresamente en su boletín del COVID que está dispuesta a diseñar el instrumento de la mano con los empresarios está dispuesta a participar en el diseño del acuerdo la autoridad respectiva para que el acuerdo quede sujeto a los estándares que considera la autoridad o sea es un ambiente de colaboración que no estamos viendo acá y que habría sido muy útil que aparte de este instrumento nos hubieran dado un mecanismo de poder ir a tocar la puerta a la superintendencia y decir quiero hacer un acuerdo en estas condiciones que usted como lo ve y que la superintendencia nos dijera en medio del COVID yo sí me voy a poner el sombrero de asesor digamos de ayudador y le voy a decir qué le veo malo a esto y qué le veo bueno creo que ahí ahí faltó también y para concluir sí sí creo sí creo que hay un tema de filosofía o de aproximación ideológica pues no sé si esa sea la expresión correcta pero de aproximación conceptual porque hecho de menos y lo he hecho de menos desde hace rato no solamente ahorita con esta coyuntura crítica un elemento esencial en los fines de la competencia en cabeza de la autoridad de competencia eso le pasa no solo a la superintendencia le pasa a muchas autoridades y con mucha humildad lo digo pero me parece que debería dársele más privilegio hoy en día es decir un mercado se daña mucho más si me permiten la expresión coloquial porque tengan pocos competidores o porque tenga un competidor dominante o porque haya un poder de mercado superlativo inclusive mucho más que porque se desatiendan de alguna manera los criterios del beneficio del consumidor yo creo que hay que privilegiar en estos momentos buscar que los mercados estén pluralmente competidos y con buena contestabilidad con realmente capacidad de los competidores de contestarle al dominante eso es prioridad eso debería ser una prioridad y por eso debe la superintendencia ser más activa en crear mecanismos que se acerquen de verdad a los empresarios bueno muy importante muy interesante muchas gracias con eso cerramos digamos el tema de la resolución muy clara de las tres posiciones alineadas en el sentido de digamos de reconocer el valor de la intención pero pues todas con las propuestas muy específicas de unos pasos adicionales que seguramente se tienen que dar y de algunas dificultades que hay vamos al tema tal vez más espinoso pero pues me imagino que es el puede ser hasta el más interesante y es listo unos empresarios vía esta resolución o no vía esta resolución siguiendo la recomendación o la orden de una autoridad pública puede ser en cualquier sector en el sector del transporte farmacéutico cualquiera terminan involucrados en un cartel la pregunta que viene claramente es después de esto puede y por supuesto que lo puede hacer la superintendencia abrir una investigación lo vimos el año pasado en el caso de la mesa en el que el municipio de la mesa organizó un acuerdo de precios así lo entendió la superintendencia y sancionó tanto a los empresarios como al municipio la pregunta es en términos de defensa hay una defensa por orden de autoridad en Colombia cómo se defenderían estos empresarios se podrían defender qué posibilidades de ser exitosas puede haber en una defensa de este tipo después de incurrir en un cartel en tiempos de COVID por la recomendación u orden de una autoridad Hernán otros ocho minutos bueno y el tema es que obviamente a mí no me pueden sancionar por cumplir una norma lo que pasa en paralelo es que el derecho a la competencia sigue vigente y lo que me permite esa norma de alguna manera se vuelve una especie de excepción a la regla de competencia y entonces como sucede con cualquier regla de excepción es que hay un principio de interpretación estricta de la excepción o de interpretación restringida y es que yo tengo que aplicar la excepción lo más restrictivo posible para darle cumplimiento al resto del régimen legal y entonces ahí obviamente y eso es como un poco el punto central de tener carteles de crisis que dependiendo de su diseño dependiendo de la norma lo que permita ese va a ser el marco de alcance de ese acuerdo y entonces lo que debe hacer el gobierno en el momento de eventualmente o a través de los distintos canales en que no pueda hacerse proferir una especie de permiso autorización legal mandato es hacerlo de una manera muy estricta de modo que el principio de interpretación restrictiva tenga sentido si yo hago una norma absolutamente amplia básicamente lo que estoy creando es una gran excepción a la regla de competencia entonces en Colombia claramente principio de legalidad etcétera si yo estoy cumpliendo una norma a mí no me pueden sancionar pero se va a aplicar estoy cumpliendo una norma de manera excepcional y si me pueden sancionar si transgredo los límites de lo que me permite hacer esa norma y es un poco la interpretación que ha tenido la superintendencia de manera histórica están los casos el caso viejo del gremio de las empresas de seguridad está el caso del azúcar y el fondo de estabilización de precios entonces básicamente un marco normativo que me permite ciertas unidades de cooperación en la medida que actúe en ese marco la sanción no cabe pero obviamente el riesgo que yo tengo es que funciona con una excepción inclusive la excepción de bloque que es una autorización un control previo de acuerdos que para por la superintendencia esa autorización es limitada y se restringen con los supuestos entonces bajo esos supuestos que yo puedo operar por fuera supuestos me pueden sancionar entonces obviamente desde el lado del gobierno al momento de profilizar esos acuerdos uno pensaría que es mejor normas estrictas que hay mercados en qué sentido con qué alcance y con qué prácticas en qué condiciones para yo poder realmente restringir la operación a esa finalidad que buscaría ese acuerdo de crisis temporal entonces definir muy bien el ámbito temporal definir muy bien el ámbito material de aplicación de esa norma y por el lado de las empresas hay un tema que es muy importante que seguramente tal vez Víctor nos pueda hablar mucho más de eso es el tema de cumplimiento y es que al final del día una empresa como está parando bajo una excepción al régimen general tiene eventualmente en el caso de una investigación demostrar operó dentro de lo que la norma le permitía y para hacer eso digamos la manera digamos más idónea o que facilita una defensa es poder tener la evidencia que eso fue así y eso muchas veces se articula con los mecanismos de compliance que lo que hace el mecanismo de compliance es generar los protocolos de cumplimiento de esa norma y la evidencia de que efectivamente la operación se restringe a sus supuestos pues obviamente eso tiene distintos parámetros de ejecución pero básicamente uno lo que hace es fijar circulación restringida de la información limitar quienes pueden acceder en la necesidad de la información el intercambio de la cooperación el acuerdo para la finalidad normativa y que todo eso quede inventariado de modo que uno pueda eventualmente ejercer la defensa esa defensa es una excepción funciona igual bajo el artículo 49 bajo la excepción del bloque que finalmente también es una excepción y eventualmente cuando uno quiera alegar cumplimiento de norma que me exceptúa de mis obligaciones generales en el caso de la mesa hay algo interesante y es que está esto se denomina como state compulsion defense y yo hice algo que la norma me permitía eso los privados lo podrían alegar un poco con ese riesgo y es que hay una interpretación restrictiva de su capacidad de operación y un poco la teoría que tiene la superintendencia que puede ser controversial y yo no la comparto de todo pero lo cierto es que existe y existe en algunos casos como en el caso de las basuras de Bogotá en el caso de la mesa es que también se le aplica a las entidades públicas básicamente dice si usted expide normatividad por fuera de su marco legal por ejemplo en el caso de las basuras por fuera de la ley 142 el municipio de la mesa por fuera de sus funciones legales o constitucionales usted facilita o permite un cartel entonces usted también puede ser sancionado por violación de las normas de competencia es una regla por lo menos en la aplicación que tiene como esas dos dos vías y entonces también la autoridad pública que llega a permitir un acuerdo de esos tiene que tener muy claro bajo qué base legal regulatoria constitucional está operando de alguna manera lo que digo que lo hace controversial es que no hay control de legalidad judicial esa intermediación judicial que sea el juez el que valore si un funcionario público rompió la norma sobre todo porque hay una presunción de legalidad de los actos de alguna manera se salta y la superintendencia entraba y se sanciona los casos entonces ese compulsión defensa ese régimen de yo hago algo porque la norma me lo permite funcionaba para ambos para el particular y eventualmente una entidad pública que facilite una colusión también tendría decía yo operé en el marco de mis funciones y poder justificar eso bien clarísimo muchas gracias tenemos la palabra a Víctor por favor sobre el tema si esto es defendible o no pues yo creo que ya Hernán mencionó algunos casos y también hay otro caso en el sector digamos agroindustrial en el cual se presentaron algunas de las discusiones en presencia funcional del Estado y creo que todo eso pues a mí me hace recordar una lección muy importante que me dejaron y es que el derecho administrativo es un monstruo atado a los lazos del derecho constitucional y al final del día aunque haya actos administrativos de todo tipo los administrativistas saben que acto administrativo si uno va a Santofín puede ser cualquier cosa al final del día prima la ley ya que hay un mandato claro de libre competencia en cabeza de las empresas se pueden sacar normas de carácter excepcional en control posterior de legalidad pero es evidente que nosotros digamos estamos de alguna manera enfrentados a que aquí hay un principio que ya ha sido digamos declarado fundante y bajo esas reglas es que debemos digamos de uno mejor operar de lo que dice la ley yo veo muy difícil el día de mañana y por eso me parece que lo que aquí mencionaba el doctor de la calle es fundamental es ese rol proactivo de la superintendencia trabajando de la mano con otras autoridades y dejando muy claro ese mensaje en todas las actuaciones claro él ha establecido cuáles son y nos ha indicado cómo debería ser y todos los parámetros pero yo sí creo que es muy difícil digamos uno aclarar digamos esa defensa y adicionalmente desde el punto de vista digamos de compliance uno dice mire hubo una orden pero vamos a deshacerla pues hay que tener mucho cuidado porque como les decía al principio muchas veces esas órdenes se interpretan por los mercados y nos pasó ahorita con varios de los decretos de la emergencia muchas personas hablaban de los decretos con base en los anuncios hechos sin conocer los textos de los decretos y se produjeron decisiones en los mercados sobre los anuncios sin que se conociera el texto y eso lo que demuestra es que al hacer estos anuncios ya se están afectando los mercados y se generan de alguna manera cambios en los mercados y si algo hemos aprendido en esta crisis es que los mercados y las fuerzas del mercado no funcionan como un switch que podemos prender y apagar y deshacer digamos los efectos de estos anuncios va a ser complicado ya se generó eso por eso esa labor digamos de hacer esa labor preventiva también del lado del Estado de tener muy claros esos anuncios por cuál es la finalidad es muy difícil es muy difícil que en este momento nadie sabe para dónde vamos pero es parte de la articulación que debe tener el Estado en cuidar la forma como lo hace porque de vuelta muchas veces no estamos hablando de carteles por órdenes administrativas expresas de vengan, siéntense o los mecanismos de intervención del Estado en la economía que mencionaba Hernán en el sector agrícola sino que pueden ser anuncios muy livianos aún en prensa que aportar a las situaciones de los mercados aquí los abogados que trabajan en bolsas y en mercado de valores entenderán muy bien en la importancia de esa información en un mercado cómo puede cambiar su estructura entonces yo sí lo veo muy complicado y yo sí creo y aquí yo quiero de una vez le cedo a mi panelista porque él ya lo ha dicho y explicaba muy bien cómo debe ser ese rol de la autoridad me parece que estamos enfrentando precisamente lo que nos estaba diciendo bueno muy bien de hecho me parece muy interesante el punto de la intervención no necesariamente es el decreto el que lleva eso sino las manifestaciones estoy totalmente de acuerdo volvemos al ejemplo que puse en el inicio que busqué además para no poner uno muy reciente que genere susceptibilidades pero pues esas declaraciones en el 2009 del ministro de ambiente de vivienda o se ponen de acuerdo y bajan los precios o algo malo les pasa es que nunca entendí muy bien qué es lo malo que les pasa parecía que el Estado entraba con un jugador o sea parecía que lo malo que les pasa era la competencia pues puede tener unos efectos al final le terminan las empresas sancionadas quisiera darle palabra a José Miguel para que nos dé su opinión sobre este tema y sobre cómo defenderse en estos casos sí perfecto bueno yo a ver trataré de distinguir digamos distintas posibilidades para buscar algún tipo de opinión respecto de cada una de ellas una posibilidad es una norma una norma que en principio le conmina le ordena o le permite al particular actuar en contra de la libre competencia la segunda posibilidad que no creo que hemos hablado mucho sería un contrato un contrato estatal donde alguna de las condiciones del contrato le deje deje sin escapatoria al particular sobre la necesidad de cumplir ese contrato lo cual se traduce necesariamente en la violación de la libre competencia y la otra la que hemos hablado también los anuncios de los funcionarios públicos los anuncios públicos de servidores públicos que también merecen un análisis empecemos por esto esto último cuando un servidor público se pronuncia yo veo completamente imposible que eso realmente sirva de defensa ante una autoridad de competencia ha habido muchos casos en realidad ha habido varios casos donde en la superintendencia se ha tratado varias veces el tema de un boletín de prensa una manifestación en redes sociales de algún servidor público como fuente de argumentación de defensa de los investigados y realmente eso nunca ha tenido una fuerza muy grande básicamente un poco en la misma línea de lo que es la teoría del derecho internacional o del litigio internacional en materia de competencia del state compulsion defense en virtud de lo cual tiene que tratarse de una situación totalmente obligatoria e ineludible tiene que tratarse de una circunstancia que para el particular sea imposible de evitar digamos precisamente por eso la palabra compulsión obligación entonces yo descartaría de entrada la posibilidad de tener éxito en alegar algún tipo de defensa para un cartelista bajo la idea de que lo hice porque por más que las declaraciones públicas tienen mucha fuerza ya lo vimos con Donald Trump que dijo que había que inyectarse desinfectante y varias personas lo terminaron haciendo o sea que está demostrada el poder de la palabra del servidor público y la credibilidad que todavía tienen los funcionarios públicos pero no creo que llegue para que sirva de defensa en una investigación oficial de una autoridad de competencia el tema de la norma o del contrato pues lo veo más difícil lo veo más discutible siento que ahí puede eventualmente surgir alguna hipótesis pero por lo menos en Colombia con los precedentes que ha habido lo veo muy improbable está aparte de los casos que han mencionado recuerdo bueno el caso de Azúcar fue fuerte el caso de Azúcar fue fuerte porque porque se discutió mucho en los comienzos de la investigación que me tocaron a mí sobre la la norma y la confianza legítima que surge a partir de la norma y del comportamiento del Estado ahí hay un elemento nuevo no solo es la norma que creó el fondo de estabilización de precios del azúcar sino la confianza legítima de muchos años de comportamiento en el cual según alegaban los investigados el Estado había dado la señal de que el comportamiento que la superintendencia entendía como anticompetitivo era un comportamiento totalmente tolerado aplaudido bien recibido por el mismo Estado colombiano era una discusión difícil no era fácil y sin embargo trascendió más bien la idea de la superintendencia según la cual esa no es una defensa aceptable en la medida en que había forma de armonizar ambos elementos es decir había manera de entender que el fondo de estabilización de precios era legal y era válido comportarse en función de esa normativa pero a la vez aplicar la ley 1340 y las demás normativas de la competencia de forma armónica y le ha debido llevar al investigado a comportarse de una manera distinta como se comportó lo mismo pasó en ASEMI en ASEMI esa es una investigación importante que tuvimos en nuestra época de las IPS y EPS y allí parte del análisis que se hacía o de la defensa que planteaban los investigados era que la digamos que realmente el ambiente de no competencia no era una decisión una elección de los actores del mercado sino que era una definición previa y de antemano establecida por la normativa especialmente porque el precio de la UPC el precio de la unidad de de capitación como se llama la unidad de el precio de lo que se le paga pues a cada EPS por cada filiado es un precio prefijado por el gobierno establecido anualmente por un comité con lo cual había desaparecido del panorama de los actores aparentemente competidores el elemento esencial de la competencia que era el precio y entonces la razón por la cual estos señores no tenían un móvil competidor no era por su propia elección sino por un hecho preestablecido por la norma y por el contrato ahí aplica un poco lo del contrato pues porque esta relación de salud está mediada por contratos tampoco prosperó tampoco funcionó básicamente porque la superintendencia siempre tiene manera de demostrar o casi siempre creo yo que que hay había manera de interpretar armónicamente todo ese panorama jurídico en favor de la competencia y que por lo tanto por ejemplo lo que se dijo en la semilla era que si bien no se podía competir por precio por precio si se podía competir por calidad del servicio y en la medida en que si se podía competir por calidad de servicio ustedes siguen siendo competidores y no me eche el cuento de que fue la norma la que me llevó a no competir yo pienso que para concluir aquí la situación es la misma yo creo que es muy improbable que haya una defensa exitosa de una orden de autoridad para un cartel ni siquiera en tiempos de COVID o en tiempos de alguna crisis específica y creo que tendría que ser un estándar muy cerrado en el que uno realmente no tenga ninguna otra opción que comportarse conforme a una instrucción muy precisa específica concreta y además demostrar objetivamente que la manera como me comporté fue desarrollo literal de esa instrucción no un poco más allá no un poco ambiguo sino fue literalmente lo que hice me parece que puede ser un poco más por los lados de un contrato porque es que no me pinto una norma que sea tan explícita como que diga hagan un cartel de precios en este sector más bien me parece que lo que sí puede pasar es que haya una norma en conjugación por un contrato pero hasta ahora lo vemos bien difícil bueno pues yo creo que básicamente todos están de acuerdo en que la defensa es difícil la otra gran conclusión es por favor no celebren acuerdos basados en lo que dicen los medios de comunicación así como creo que también es muy válido el llamado de José Miguel de tampoco se inyecten cloro ninguna de las dos es una buena idea y si lo van a hacer pues consulten a alguien que sepa como pues cuáles son los grandes obstáculos de esta defensa y el criterio general es que sea realmente no haya una extralimitación de lo que la norma específicamente dice y que no haya una alternativa distinta aquí le voy a agradecer a LF Mejía UPC es unidad de pago por capitación que es aquí nos ayudó bueno pasamos ahora a algunas preguntas del del público hay preguntas muy interesantes la primera y las voy a parafasear para no para no para no leerlas literal y otras pues no las voy a leer porque siento que han sido suficientemente ilustradas pero la primera pregunta es sobre las el rol de la preservación del empleo en este tipo de escenarios y si eso puede ser entendido o no como una deficiencia y si eso debe ser entendido o no como una justificación válida por parte de la superintendencia de industria y comercio y cómo juega ese bien jurídico de preservar el empleo con el bien jurídico de preservar la competencia quiero saber si alguno de ustedes se manda de voluntario bueno Hernán yo a Hernán le he oído hablar de eso entonces ya que ninguno se manda entonces a dedo bueno de hecho en la norma digamos hay un sistema en competencia de autorización previa de acuerdos ante la superintendencia de industria y comercio también ante otras autoridades por ejemplo el centro de logística de norma transitoria en el estado de emergencia por razones de eficiencia logística ante el sector aeronáutico los acuerdos al final del día más que integración de acuerdos entre explotación conjunta son formas de acuerdo bueno ese sistema de acuerdos de control previo de acuerdos ante la superintendencia de industria y comercio tiene un principio de estabilización de la economía y un procedimiento que requiere información de las empresas para poder implementar digamos autorizar el acuerdo y uno de los criterios que utilizas es un poco como sobre la significatividad que tiene el sector y la importancia que tiene la estabilización en términos del empleo entonces por ejemplo preguntan cuántas personas nacional o regionalmente trabajan en ese sector ¿no? y es una de las pruebas o la evidencia que hay que entregar para decir ese es un sector sensible que debe protegerse ha habido muy pocos casos sobre este tema pero digamos un caso relevante fue el de 2003 del sector textil que era un instituto de salvamento en realidad en parte porque básicamente había un único productor nacional de una fibra textil en Colombia y habían muchas importaciones del extranjero a precios más bajos paralelamente hay un proceso anti-dumping ¿no? y ese y el acuerdo lo que dice es bueno vamos a acordar contratar con esa empresa para salvarlo unos volúmenes mínimos de compra y uno de los criterios para decir bueno porque es una razón de esta importancia de estabilizar o que esta empresa no salga al mercado pero está el tema de garantizar la producción nacional y un poco tener un insumo clave que no desaparezca del mercado local pero uno de los criterios fue el tema del empleo ¿no? entonces digamos hoy en día si uno dice bueno hay un sector crítico y la forma de estabilización no hacer subsidio ni otros mecanismos sino va a ser una especie de acuerdo en ese sentido podría ser uno de los criterios para valorarlo y de hecho el procedimiento de control previo ante la CIP exige digamos entregar información sobre ese componente ¿no? Buenísima respuesta complementando un poco ahí lo que dice Hernán yo sí creo que la gran conclusión de las políticas respecto a la crisis es que hay que mantener el empleo estamos ante un evento claramente de iliquidez y hay que mantener la demanda y hay que promover que haya digamos consumo en los mercados y todos han hablado de que es bottom to top que se va a generar la reactivación de la economía que la reactivación de alguna manera es una política transversal frente a todos los mercados sin embargo sí me parece que si es una forma de intervención del Estado en la economía y así como en la Unión Europea hay mucho desarrollo sobre State Aid y como la forma de hacer esa intervención nosotros en materia de regulación de promoción de la competencia hemos tenido esos criterios y eso si ustedes si quieren hacerse por mandato de la ley deben responder a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad entonces el diseño de esas políticas y siguiendo claramente el Consejo de la Calle debe hacerse de la mano con la autoridad de competencia de forma tal que el impacto en la estructura competitiva de todos los mercados tienda a ser neutral neutral en el sentido de que sea igual para todos los competidores dadas sus circunstancias dadas sus tamaños que no terminemos dándole ventajas innecesarias unos a otros sino que la ayuda llegue realmente a donde debe llegar por supuesto pero tratar de mantener esa neutralidad de mantener ese campo de juego igual para todos a través de esas ayudas al empleo el empleo es un factor supremamente importante en la estructura de costos de las empresas es un factor muy importante y en esa medida la superintendencia tiene un rol en mantener ese campo de juego muy nivelado para que no se vayan a generar digamos algún efecto donde si bien llega una forma de ayuda para las empresas del mercado tienda a generar una ventaja para las más grandes o las más pequeñas o viceversa sino que sea neutral conforme al tamaño de cada una escalonada y proporcional vaya llegando para mantener las aéreas en su posición competitiva y que el mercado se siga desarrollando conforme a los lineamientos que ellos están haciendo cuando se requieran esas políticas que entiendo que en este momento se requieren porque es uno de los instrumentos de intervención de la economía para reactivar bueno muy bien ¿puedo intervenir un segundito? por supuesto no es que me parece ese tema del empleo da para mucho hay varios comentarios que uno podría hacer pero uno puntual que quisiera hacer es que aparentemente es un tema ajeno a la autoridad de competencia a primera vista pero realmente no lo es porque el empleo también es un bien o un servicio que está susceptible de oferta y demanda y si en una situación de crisis como esta hay una situación de gran cantidad de desempleo pues aumenta el poder del lado comprador aumenta el poder monosónico del mercado lo cual también es muy preocupante porque implica que los empleados los empleados van a tener más dificultad en mantener sus salarios en mantener las mejores condiciones en tener condiciones alternativas o comparativas de salario entonces a la hora de la verdad es un tema que también debe preocupar a las autoridades de competencia tanto como los demás me parece que es súper relevante bueno muy bien yo quisiera destacar que ninguno de los panelistas habló de relajar la aplicación de la competencia frente al interés de los empleadores digamos yo estoy de acuerdo con ustedes no es que el derecho a la competencia sea menos importante o se aplique menos es una aplicación adaptada a las realidades del mercado y a las realidades del país que inclusive habilita tener en cuenta otros intereses y otros bienes únicos como es la protección del empleo en análisis de competencia hay varias preguntas que hablan sobre el decreto ahora se me perdió el número y yo soy tengo una memoria de apoyo el decreto 482 del 2020 del centro de logística y transporte y de la resolución que ya comentamos entonces voy a combinar un par de preguntas sobre eso porque creo que la mayoría están preocupadas pero quisiera saber ustedes qué opinan sobre esto yo siento y hay preguntas en ese sentido hay cierta desconexión entre el decreto del centro de logística de transporte y la resolución de la SIC lo siento así porque surge una gran pregunta y es si hay un acuerdo autorizado por el centro de logística te voy a ir y notificarlo y qué implicaciones tiene la resolución 2490 de 2020 de la superintendencia frente a los acuerdos que son aprobados por el centro de logística de transporte quisiera saber ustedes tres qué opinan empecemos con José Miguel que se rió bueno a ver no recuerdo todos los elementos del decreto 482 tengo claro que crea un comité y que es un comité al que además no está invitado a la superintendencia si estoy en lo correcto lo cual no me parece bien por todo lo que hemos hablado en este panel la autoridad de competencia debe tener una voz transversal en toda la política pública de crisis porque la política pública de crisis debe tener siempre una evaluación de competencia específicamente digamos inclusive las normas que crean subsidios las normas que crean beneficios directos de dinero todo ese tipo de normas son donde intervienen la economía y alteran los mercados justificadamente claro por esta por esta situación pero en la medida en que alteran los mercados toda toda formación de política pública con alguna incidencia en los mercados tendría que haber estado precedida de la participación de la superintendencia y ese comité me parece mal que no haya sido copartícipe de esa evaluación y nos estaríamos evitando esta discusión ahora no lo sé si yo creería que con esta forma legalista que tiene nuestro país que organiza todo por por manera legal y por jerarquías pues podría entenderse que si si un si un acuerdo de logística en el sector de transporte recibe la bendición de ese comité difícilmente podríamos sostener que la superintendencia tiene facultades para evaluarlo de nuevo cuando además la norma que nos crea esta duda es una norma blanda es una norma que no tiene rango legal sino que es una resolución de la superintendencia y en esa medida el régimen legal general de los acuerdos de colaboración entre competidores como lo dije hace un rato es un régimen que no impone la obligación de notificar a la autoridad de competencia la autoridad de competencia no tiene por qué ser notificada en general bueno los los acuerdos de bloque sí pero porque tiene su norma específica en el artículo primero de la ley 155 de resto la norma general es que no hay que ir a la autoridad me parece que queda una dudita ahí que me alcanza a generar alguna duda y es que el móvil del acuerdo de logística también es la situación de la pandemia y la situación crítica de la sanidad en Colombia y el móvil de la resolución de la superintendencia también lo es pareciera que el que vaya a ser autorizado por el comité de logística pues también tiene encuadraría en la tipicidad digamos de la resolución pero me parece que queda bastante protegido teniendo su norma propia yo no creo que haya manera de pedir que lo revise la superintendencia muy bien Víctor cuéntanos qué opina no yo creo sencillamente que es un tema que las autoridades tienen que discutir la resolución de la superintendencia se hará hace un par de días ellos sacarán una circulada un documento digamos aclarando cómo funcionará ese mecanismo lo importante es que funcione la colaboración cómo funciona con el régimen de insolvencia y el de integraciones empresariales entre las superintendencias sociales y cómo vamos a empezar a tener que articular todo el Estado entonces yo sí creo que están expliando una serie de normas que como decía van en un sentido muy loable que están buscando lo que queremos que debe ser PDS al gobierno atendiendo la emergencia y hay que actuar coordinadamente no creo que sea algo que irremediablemente no se pueda actuar a través de una coordinación entre entidades administrativas Muy bien pero en caso de que digamos o antes de que ocurra eso que frente al dilema de bueno tengo que notificar o no tengo que notificar ¿tiene alguna idea formada del asunto o o sencillamente cree que toca esperar a ver cómo se desarrolla el asunto? Yo preguntaría a las autoridades directamente Muy bien Hernán Bueno yo estoy en realidad de acuerdo con José Miguel realmente yo creo que esa norma puede ser una especie de excepción a la regla de la autoridad única de competencia ¿no? Esos acuerdos se presentan y más allá de los criterios si tienen competencia no es el análisis que hace la digamos yo entiendo que haga traslados de ese tipo de competencias a una autoridad especial porque puede hacer análisis que la sobre todo razones de estabilización o lograr eficiencias una autoridad especializada que no necesariamente es el análisis de competencia clásico que está acostumbrada a la superintendencia entonces uno podría decir bueno tal vez si yo lo que busco son razones de interés general para permitir cierto nivel de cooperación y esa razón de interés general es una eficiencia logística o razones de salud pública tal vez la autoridad que está en mejor posición para hacer ese análisis sobre lo que logra o no ese acuerdo es una autoridad especializada entonces yo creo que ese acuerdo de esos acuerdos pues claramente va por un filtro distinto de autorización y de control previo por otra autoridad que analizará bajo un poco los parámetros y el racional propio de ese sector y tal vez si tenga esa posición más adecuada para poder hacer ese tipo de análisis aunque si debería obviamente pienso participar la superintendencia de industria y comercio porque de todas maneras el tema de competencia no deja de ser transversal pero creería como indicaba José Miguel además por razones de derecho positivo jerarquía normativa que ahí hay un sistema de controles distinto muchas gracias hay un montón de preguntas más yo creo que voy a darles la palabra con una última pregunta y ya los dejo descansar a los panelistas y al público y a todos digamos que todo esto y toda la discusión está por supuesto enmarcada en la coyuntura actual y por lo tanto y eso lo han mencionado varios panelistas los acuerdos deben ser temporales y deben tener pues una fecha de caducidad ¿cómo medir la temporalidad de esos acuerdos y cómo determinarla en el contexto de lo que estamos hablando? si quiere Hernán que acaba de terminar de hablar siga con sus ideas Víctor mencionó algo de eso me parece esa es como la pregunta en realidad clave y es la pregunta más difícil obviamente si uno pudiera objetivizar las condiciones de alguna manera puede anclarse dentro del régimen de excepción de los decretos de emergencia o algún sistema de prórrogas que haga sentido dependiendo de la finalidad que tenga el acuerdo pero digamos más allá de definir una temporalidad estricta que es entre otras cosas lo que propone la resolución porque la resolución de la SIC dice ¿de qué fecha qué fecha es algo muy estricto? lo podría decir bueno más o menos que cumpla algunas condiciones objetivas y en paralelo tal vez lo más importante es cómo comportarse las empresas para al momento acabar ese régimen como excepción temporal que es tan importante hasta qué punto en el tiempo pueden actuar ver cuáles son las condiciones de intervención y de vigilancia posteriores entonces digamos obviamente un problema que tiene estos tipos de acuerdos y interacciones que las empresas pueden llegar a tener la idea de que esto está bien y es correcto y que hay unas razones que lo justifican o lo que sea y muchas veces las empresas pueden llegar a incumplimientos de normas no porque quieran violar la ley o no hay un sistema de desincentivos por multas sino por razones de economía de comportamiento es que creen que ese comportamiento es un punto legítimo o válido yo creo que ahí hay un momento en que normalmente y eso lo indicaba José Miguel la autoridad pública debería participar activamente ese nivel de intervención y de participación en el acuerdo de alguna manera genera la señal de mira esto está siendo vigilado porque es excepcional generar los filtros de cómo funciona y en el momento que rompa el acuerdo establecer los mecanismos un poco de vigilancia por un periodo de tiempo y de compliance por el lado de las empresas para decir bueno cómo hacer una transición a un régimen sin excepción yo creo que un último punto para mencionar ahí es que cuando uno tiene un acuerdo hay un riesgo de contagio y un riesgo de contagio que se propaga en el tiempo porque las empresas van a saber cómo opera el competidor entonces para evitar ese riesgo de contagio que es como uno de los grandes problemas de poder es decir hasta aquí sigue el acuerdo hay que establecer sistemas de filtros en las políticas de cumplimiento entonces quién puede acceder a qué información si va a haber un tercero que va a intermediar y va a desensibilizar porque el problema que hay en el futuro es que si hay un comportamiento coordinado digan lo que facilitó esa práctica fue la autorización temporal entonces poder romper y que no tengan riesgo implica también un poco implementar algunos protocolos que eviten ese nivel de contagio que se extiende en el tiempo pero en realidad es una pregunta muy difícil realmente es casi economista es decir bueno cuánto estimamos que la finalidad de este acuerdo tiene sentido tener este tipo de medidas privadas de coordinación bueno muy completa la respuesta no sé si los demás paralistas quieran agregar algo Víctor pues no yo estoy totalmente agoniendo con Hernán claramente lo mejor es establecer internamente si hay que hacerlo un equipo de limpio por parte de las empresas pero yo regreso y digo miren realmente esto es un mecanismo excepcional porque la economía no es un switch que se prende y se apaga y los mercados tampoco lo son y aquí las empresas que van a acudir a estos mecanismos es porque hay una situación muy apremiante en los mercados hay una situación en la cual este es el único mecanismo a alcanzar estas finalidades es necesario para mantener la eficiencia en el mercado entonces de alguna otra manera aunque se acabe la autorización y prescriba ese periodo tenemos todos que entender que va a haber un efecto que va a continuar y es ese efecto de lo que nunca fue porque es que va a haber un escenario con una línea de tiempo que nunca fue y es que hubiera ocurrido si hubiéramos permitido el acuerdo y plantear cuál hubiera sido ese escenario va a ser muy difícil de decir ahora pasen a ese escenario claramente y como decía Hernán esto viene con un tema de economistas yo creo que uno podría hablar de desescalamiento de alguna manera de esos acuerdos y ir llevándolo hacia la senda mi gran problema es que la evolución en temas de política y de competencia es que el derecho a la competencia por esencia no define una situación de mercado sino que lo que busca es preservar el mecanismo de la libre competencia como el mecanismo que debe guiar cómo se comportan los mercados empezamos una serie de juicios de valor de situaciones de mercado debe ser de planeación del mercado que se me hacen bastante complejas y de vuelta pues ese servicio que se le generan a quienes van a estar en esos acuerdos que van a tener que tener equipos dedicados a eso vigilándolos y después ¿qué hacemos con esas personas? somos seres humanos la información queda entonces de alguna manera estos van a por eso el mecanismo debería ser de alguna manera excepcional pero digamos con una claridad y es que quienes se sometan a él esto no va a ser de la noche a la mañana el día que se levante la autorización y la autoridad de competencia debe hacer un acompañamiento como bien lo decíamos de establecer esos mecanismos para ir saliendo de esos escenarios y llevar a escenarios precompetitivos en Colombia por ejemplo yo siempre me acuerdo del caso de las tarjetas en la única parte del mundo se estableció una forma precompetitiva de sacar la tarifa interbancaria intercambio en Colombia en otras partes se consideraron acuerdos verticales exceptuados bajo las normas de competencia aquí se sacó un mecanismo de la bolsa de valores pero competitivo para resolver un problema entonces ahí es donde yo veo que ese trabajo entre empresarios y autoridad va a ser muy importante para establecer mecanismos excepcionales pero no necesariamente anticompetitivos ahí hay una guía para uno poder avanzar en eso buenísimo sí diga por favor no un comentario puntual sobre este tema de cuál es la temporalidad yo pienso que algo adicional a lo que se ha comentado que estoy completamente de acuerdo podría ser lo siguiente yo creo que hay que distinguir y me parece además que las normativas estas que hemos comentado no han hecho la labor de hacer esa distinción entre los acuerdos que son enfocados a resolver el problema de sanidad pública de salud y los acuerdos que tienen una orientación por fuera del ámbito de salud y que tienen más que ver con la estabilidad o la sostenibilidad de una empresa que no está en el sector de la salud o de varias empresas entonces es muy distinto ver cuál es la temporalidad de un acuerdo para traer máscaras de salud o para traer elementos de protección o medicamentos para atender la pandemia a mirar qué pasa con un acuerdo no sé de Avianca con la logística de Avianca o de Avianca con otros transportadores aéreos por ejemplo para tratar de evitar una quiebra entonces yo creo que la temporalidad va en función del objetivo si la temporalidad si el objetivo es la salud pues supondría uno que el acuerdo debería terminar muy pronto después de que se solucione el problema de la pandemia ya sea porque llegó una vacuna o porque bajó la curva de manera radical distinto es los acuerdos que tienen por objetivo evitar que salgan del mercado algunas empresas así no tengan nada que ver con la cuestión de salud caso en el cual el acuerdo puede durar por lo menos por el tiempo que se necesite para que se logre la estabilidad que es el objetivo primordial asegurar que la competencia siga siendo plural evitar que se quiebren empresas es un objetivo primordial y por lo tanto lo que sea necesario para que esa empresa recupere la situación financiera bueno pues muchas gracias por las respuestas muchas gracias a los panelistas creo que creo que el panel salió muy bien me divertí mucho moderándolo y muchas gracias a los asistentes por habernos aguantado en esta hora y 45 minutos yo le doy la palabra a Claudia que antes de dar la palabra además agradecerle por todo su trabajo por toda su labor y por toda su ayuda muchísimas gracias a Legis por toda la gestión y a la asociación por supuesto muchas gracias Carlos muchas gracias a todos los panelistas por sus apreciaciones y su exposición y muchas gracias a todos los asistentes los esperamos en los próximos eventos de la asociación y les agradecemos llenar la encuesta que nos solicita Legis muchas gracias a ellos por coordinar toda esta parte logística que tengan buena noche bueno muchas gracias muchísimas gracias hasta luego hasta luego